Buenos días amigos del canal, ¿cómo están? Acá estamos, como siempre, tomando unos mates. Bueno, quiero contarles algo y es que me cambié de pool. Estoy minando en Crazy Pool, ahora estaba en Two Miners y estuve viendo que los profits de Crazy Pool eran mejores y decidí cambiarme conversando con algunos compañeros mineros. Ahora, saben que esta madrugada me pasó algo que me dejó bastante desconcertado, así que si alguien tiene un porqué, y agradezco que me dé una mano, vieron por acá que no tengo ningún error en el rig durante la madrugada, pero sin embargo, tengo unas horas en las que no me marca acá, como que estuviera hasta dominando, por ejemplo, desde las 6 y 20, a las 6 y 50, luego otro corte a las 7 y 20, a las 7 y 35, y luego otro más grande de 7 y 55, a 8 y 50, o sea, como 3 horas y media, más o menos, de la mañana no me las toma como mi nada, pero sin embargo no tengo ningún reinicio, no tengo nada acá. Así que si alguien tiene ahí para tirarme una idea o algo de qué pudo haber pasado, lo agradezco pila. Bueno, eso por un lado. Luego, estaba haciendo un análisis ahora, porque he visto mucha gente que me ha preguntado, che, ¿turco se puede vivir de minar? Y bueno, estaba haciendo unos cálculos ahora y me encontré con esto. En Uruguay, esto es solo para Uruguay, no lo vamos a hacer para cada país porque es medio complicado. En Uruguay, un laudo, un salario mínimo, en este momento son 19.364 pesos. Que todos los uruguayos sabemos que eso no te da para vivir bien, ¿verdad? Pero vamos a hacer un cálculo igual. Vamos a ver el dólar a cuánto está. Hoy tenemos el dólar a 42.54 pesos. Vamos a calcularlo a 42. O sea que si un laudo es... 19.364 pesos. De dividido a 42.5. Son unos 455 dólares. Vamos a quedarnos con eso. 455 dólares. ¿Cuántas GPU necesitamos y de cuáles para sacar 455 dólares libres? Libres de impuestos, pagando la UTE, pagando todo como se debe. Bueno, yo hice mis cuentas. A mí me da que el KW de UTE vale en realidad 0.22 dólares. Esas son mis cuentas. ¿Por qué? Porque yo este mes gasté... Este mes que pasó, gasté 2.300 pesos de LOO. Y gasté 230 KW. 236. O sea que me quedó a 9 pesos uruguayos 0.74 el KW. Los cuales son... Los cuales son... Hacemos... 42.5... 9.74... No, perdón. Son 0.22 dólares. Casi 0.23. Pero vamos a dejarlo en 0.22. Ese es el costo eléctrico que tenemos real. O sea, porque no podemos calcular nuestro costo eléctrico en base solamente al KW. Porque después tenemos el... Que acá nos cobran todo. O sea, nos cobran el alumbrado público 113 pesos. Al menos en donde estoy yo. Esto es para Rocha. No sé en el resto del país. Pero en teoría UTE tendría que ser el precio a nivel nacional. Yo tengo tarifa doble horario. O sea que tengo un precio de un KW en cierto horario. Y otro precio del KW en otro horario. Y en definitiva, si sumamos el IVA. Sumamos el cargo fijo de la tarifa. Sumamos todo lo que te cobran. Todo lo que te roban. En definitiva nos queda 0.22 dólares el KW. O sea, 9 pesos. Parejo. Es mentira eso. Que el KW a 4 pesos a 2 pesos. Sí, en ese horario te lo cobran a 2 pesos. Pero después te están fajando con el cargo fijo. Y con el IVA y los impuestos y todo eso. Así que acá tenemos el costo real del KW. Bueno. Ahora, ¿cuánto necesitamos nosotros para generar esos 455 dólares libres? ¿Verdad? Y acá vamos a empezar a hacer pruebas. Yo acá tengo por ejemplo marcado si tuviéramos un RIG con 6 tarjetas 6600 XT. Que son bastante eficientes. Y vamos a hacer la prueba. A ver cuánto nos da. Con 6 placas estaríamos obteniendo 5.46 dólares de beneficio. Libres. ¿Verdad? Libres, libres. Es ahora la calculadora, perdón. 5.46 libres. O sea. Que si dividimos los 455 dividido a 5.46. Perdón. Son 83 días. No nos da. Esto tenemos que hacer que llegue a 30 días. Con el doble tampoco nos da. Estamos hablando que de estas precisamos como 15. A ver. Acá tenemos. Con 15 placas tenemos 13.66 dólares. 13.66 por 30. 409. Todavía no llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto nos da una de beneficio. En teoría. Será con el 91. Bueno. Bien. Vamos a ver. Tenemos 455 dividido a 30. 15 por día. Si revisamos. 15 dividido a 0.91. Son 16.6. O sea. 17 placas 6.600 XT. Previsamos para sacar un laudo en Uruguay. Al valor de hoy. De todo. Del dólar. Del Ethereum. Con 17 placas. Llegamos. ¿Verdad? Con 17 tarjetas gráficas. Tenemos un profit de 15 dólares punto 46. 15.46 por 30 días. 463 dólares al mes. Por 42.5. Son 19.711 pesos. Superamos por un pelín el laudo. Ahora bien. Tenemos configuraciones de placas que nos van a rendir más. Por supuesto. ¿Verdad? Porque acá ya estaríamos hablando de. Por lo menos. Dos rigs con mother muy cara. O tres rigs. Así que vamos ahora a probar con unas. 30.90. Son las que dan más profit me parece. Ya marcamos una. A ver cuánto nos da. Perdón que está media lenta la computadora. Una 30.90 nos da 3 dólares. Bien. Libres. 2.99. 2.99. Nosotros necesitamos 4.55 dividido 30. Empezamos a generar 15 dólares por día. Dividido. 2.99. O sea que con 5 placas. Con 5.30.90 estaríamos generando. Estaríamos generando un laudo uruguayo. Libre. Esto es libre. Esa es la ventaja. Sí. Ahí andamos. 15 dólares por día. 14.96. 14.96 por 30. Son 448. Y necesitábamos 455. Así que con esto lo pasamos. 42.5. 19.074. Sí. Andamos ahí. 300 pesos nos faltaría. Bien. Eso es con un rig de 5.30.90. O sea que si tuvieramos dos rigs. Ya estaríamos sacando un laudo y otro laudo. O sea ya es un sueldo medianamente bueno. Acá en Uruguay. Aparte estamos hablando de un sueldo sin descuento. Sin aporte. Sin nada. Que te da para guardar unos pesitos. Ahora bien. ¿Cuánto nos cuesta eso? Vamos a ver. Mercado Libre. Mercado Libre Uruguay. Y vamos a buscar. Esto es lo más caro que pueda haber acá en la tierra. En nuestro país. Comprar tarjetas gráficas. Son carísimas. Bueno vamos a ver. Esto acá es una pantalla. Esto es un valor real. 4.000 dólares nos vale una placa. 1.30.90. Y dijimos que precisamos 5. 5 por 4.20. La cuenta es clarita. ¿Verdad? Son 20.000 dólares. 20.000 dólares. Y bueno. Luego se necesita una madre. Un procesador. Un par de fuentes. Una RAM. Un pendrive por hacerlo económico. Un SSD. Estaríamos hablando que precisamos unos 22.000 dólares. Yo creo que andamos bien. Para armar el RIG y para armar todo. Bien. 22.000 dólares. ¿Verdad? Este ahora. ¿Qué haces con 22.000 dólares en Uruguay? Si quieres invertirlos. Este. ¿Ustedes creen que les da para poner un negocio con 22.000 dólares? ¿O para invertirlos en algo que les dé comer todos los meses? Y no sé. Esto. Yo creo que están las capacidades de cada uno. ¿Verdad? Pero estamos hablando que tienes que dedicarle tiempo al trabajo también. Y acá lo que estamos buscando son ingresos pasivos. ¿Hay algo en Uruguay en lo que puedas gastar 22.000 dólares y generar ingresos pasivos todos los meses? Esa es mi pregunta. Si alguien sabe que hay en Uruguay en lo cual se pueda invertir 22.000 dólares para generar ingresos pasivos todos los meses. Me lo dejan en los comentarios y lo analizamos en otro video. Este. Vamos a aclarar nuevamente lo de siempre. Esto no es un consejo financiero. Esto no es un consejo de inversión. Esto es un simple análisis de lo que creo que todos los que estamos en la minería quisiéramos. Porque más allá de que es un hobby, todos lo hacemos buscando el mejor profit. O sea, la mejor ganancia. Y bueno. Ojalá el Ethereum se disparara 60.000 dólares como el Bitcoin. Y todos tuviéramos un buen beneficio de eso, ¿verdad? Pero... Lamentablemente estamos siempre peleando con las subidas y bajadas de la moneda y con los costos energéticos que tenemos para poderla generar. Porque después ahí entramos en la duda de si es más rentable minar o hacer staking comprando las monedas. Porque estamos hablando que también podemos comprar 22.000 dólares en Ethereum o en Bitcoin y hacerles staking o en USDT. Y ver qué profit tenemos. Pero igual no creo que con 22.000 dólares en cripto tengamos un sueldo de 20.000 pesos por mes. Eso lo vamos a analizar en otro video. Eso lo vamos a analizar en otro video. Por hoy les cuento eso y... Y bueno. Si... Alguien quiere comentar algo interesante. Si alguien tiene alguna duda. Lo agradezco pila. Y bueno. Como siempre agradecer a todos los que ven los videos y los que se suscriben día a día que cada vez son más y ayudan pila el canal a crecer. Este es mi hijo. Me descansa porque... Cada vez que viene a casa me dice... Che papi. Dos, tres suscriptores nuevos. Y bueno. Vamos a ver. Si sigue creciendo. Y si no. Esto es para entretenernos y pasar el rato. Un abrazo gente. Y a seguir minándose.